Hola que tal amigos estamos aquí de nuevo en los estrenos de cine con Joe y Kidoi y vamos a ver vamos a ver que se estrenan esta semana cuatro películas esperemos porque luego con eso de que las mueven y todo ese rollo y ninguna se estrenan así que ni modo veamos este que estamos viendo se llama subtitulado ah no se llama el último The Last Stank con el regreso de uno de los personajes de acción de los noventas mario bros no acepto Arnold Schwarzenegger ex gobernator pero es que nunca le creímos él había dicho que hasta la vista baby pero y luego salió con los increíbles digo los inmortales no como se llaman los invencibles o esos cuates aquí vemos una regreso a las películas de acción a pesar de que pues ya está un poco y si antes eran poco creíbles yo creo que ahora con esa edad son menos creíbles todavía así es no y sobre todo esta película que es él es un sheriff de un pueblito fronterizo del sur de eeuu y van a pasar malitos por su estado por su lo que sea por ciudad y los trata de repeler de una manera super heroica y para él pues sí lo va a lograr de seguro va a acabar en que todo va a quedar muy bonito y al final va a ser gobernador de un estado de eeuu así es también esta semana se estrenan películas importantes que ya se han anunciado para los premios oscares la primera es esta película francesa amor que y lo en francés amor supongo que tiene dinero estadounidense porque siendo francesa no está en la categoría de mejor película extranjera está en la categoría de mejor película ya se ganó una palma de oro según dice ahí yo no le creo pero bueno pues hay que verla hay que hacer la tarea y vemos que parece que no encuentran a a una señora octagenaria y vamos a ver como pariente de octágono ándale vamos a ver pues la relación de una pareja ya de ancianos cómo se llevan estaría chido que fueran como al si heimer de de vez en cuando esa parte está interesante vemos a la señora tocando el piano y luego o sea como y vemos una escena tipo neo genesis evangelion no entendí la escena pero bueno hay que ver la película completa que hueva bueno la escena de evangelion ya ni se vio olvídalo bueno tampoco entendí entonces voy a ando muy desorientado la siguiente película es la de mal man cazador de vampiros esta es una secuela de de lincoln abraham lincoln cazador de vampiros secuela no es precuela no creo bueno no sé la verdad nunca le he visto la del cazador de vampiros de bram lincoln pero bueno no esta película no es el cazador de vampiros entonces no baila no la vean no no vale la pena aunque va a ganar seguramente muchos oscares pero va a ganar muchos ya sabemos si así lo si lo hubieran hecho de de salinas no hubiera ganado ningún oscar pero como es gringo pues obviamente todo mundo le va a dar oscar claro pero no ya hablando en serio este presidente ex ex presidente de de los eeuu fue importante su movimiento para abolir la esclavitud que era pues lo más común en en eeuu y en muchas partes del mundo pues sobre todo ahí que si eras de raza negra eras esclavo por default o era sirviente y abraham lincoln pues lo cambio la verdad no soy experto en historia pero es lo que lo que sé yo lo único que sé abraham lincoln es lo que haya salido o salga en un futuro en una sascript fuera de ahí esta película es dirigida por steven spielberg un muchacho desconocido si por ahí dicen que tiene buen futuro pero yo la verdad no creo seguramente va a terminar haciendo películas de extraterrestres todas y varias y varias unas amigables unas más o menos y unos y unos que sean que nos ataquen y unas que sean más malos pero que sean idiotas pero son sólo predicciones no tomen en cuenta mucho no también ojalá haya una película de dinosaurios bueno ya fuera de broma bueno ni tanto pero es el actor principal daniel day louis day louis excelente actor o sea a mí me ha tocado verlo en varias películas sobre todo una que me gusta mucho que se llama there will be block o petróleo sangriento creo que la opción aquí excelente actor excelente película él si vale la pena para que aparte se parece si si se parece bastante con lincoln lincoln si que incluso aquí lo nadie lo sabe pronunciar que calle vas a lincoln 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 y ya la última película de tarantino que sorprendió porque si va a estar ahí en metido en muchos oscares incluido la mejor película jango desencadenado perdón sin cadenas por ahí ya comentó tarantino que él planea que sea una trilogía de algún modo esta película estarla relacionada con inglorious bastard y planea hacer una tercera película de hecho dice que ya tiene el guión que no más de darle una pulita al último acto y que va a ser una especie de trilogía algo así como guillermo el toro y su espinazo el diablo laberinto del fauna porque también son en lugares muy parecidos durante la guerra civil española pero van hablando de de django otra otra de esclavos o algo así bueno más bien de otra película de de trato inhumano contra cierta clase de personas vemos a don inception si a nolan va a salir a y una película que no la veo tan violenta como otras que le conocemos a tarantino pero un toque muy especial con la música no sé si a lo mejor durante la película ya sea así o sea este es un tráiler y por cierto ahí dice django la diez muda por si querían pronunciarlo como yo una vez django django pues no, no se puede django django sin cadenas o chango podría ser una parodia pero bueno eso fue todo por esta semana nos vemos la próxima en estrenos de cine por Vox nos escuchamos la próxima exacto